La Policía Nacional detuvo a 21 personas presuntamente implicadas en el delito de extorsión en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Entre los sospechosos hay un policía en servicio activo, que pena, además de 12 agentes de tránsito municipales. Lamentable. Veamos. Tenían toda una estructura delictiva bajo la fachada de una empresa de seguridad, incluso registrada en la superintendencia de compañías, extorsionaban a sus víctimas, exigiendo altas sumas de dinero a locales comerciales de Babaoyo y sus alrededores. Desde 500 dólares hasta 5 mil dólares y obviamente pues bajo el tema de la intimidación, personas obviamente bajo el temor, bajo el miedo, se vieron obligados a, en muchos de los casos, a dar estas cantidades de dinero. En los 16 allanamientos que realizó la policía durante la madrugada y mañana de este miércoles, en la operación denominada Firmeza 99, detuvieron un total de 33 personas, 21 con boletas de captura y 12 que son agentes civiles de tránsito. Aparentemente también estarían vinculados con acciones directas e indirectas que están siendo investigadas en el presente caso. Entre las evidencias decomisadas hay libros de apuntes donde registraban a sus víctimas, teléfonos celulares para realizar las llamadas extorsivas, tres armas de fuego para intimidación, chalecos y un vehículo reportado como robado. También informaron que uno de los detenidos es policía en servicio activo y todos ya fueron puestos a órdenes de las autoridades, informó Martín Soto.